Inemogaciones, posar un imá Otro corazón Otro es el paso por el imá Si el corazón de Guadalajara Claro La semilla La semilla La semilla A los emociones Si el corazón 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 Corazón Se soltaste por nacer de mi cariño, te dejaste aquí llorando, pero ya no veía que ya no te debes dar. Y con fin y con vos, que ya no te olvidaré, siempre con tu amor, tu vida y tu amor, porque es nada que tú, dura la gravedad. Acaríciame para olvidarla, consuéname para dejarla, sé que no haré la pena amarla, sé que no haré la pena amarla. Sé que contigo no haré olvidarla. Y con fin y con vos, que ya no te olvidaré. Acaríciame mujer, saludo, es una de más mejor. Estimaste, me digo que le rondes con cariño. Y para cuando se estobla. Mucha cariño. Y con fin y con vos, que ya no veía que ya no te debes dar. Y con fin y con vos, que ya no te olvidaré, siempre con tu amor, tu vida y tu amor, porque es nada que tú, dura la gravedad. Y con fin y con vos, que ya no te olvidaré. Y con fin y con vos, que ya no te olvidaré. Y con fin y con vos, que ya no te olvidaré. Y con fin y con vos, que ya no te olvidaré. Y con fin y con vos, que ya no te olvidaré. Y con fin y con vos, que ya no te olvidaré. Y con fin y con vos, que ya no te olvidaré. y la promotora papá ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!